Cuando la vi pasar junto a mi, yo sabía que ella era para mi Ella tan linda, ella tan preciosa, es una nena deliciosa Le dije que quería conocerla bien, yo sabía que ella era mi mujer Cada momento que paso contigo, cada momento de los dos Desde el momento en que te vi por primera vez, solo pienso en ti Te metiste en el fondo de mi alma y de mi cuerpo Eres mi ilusión, la dueña de mi corazón Cada momento que paso contigo, cada momento de los dos Cada momento que paso contigo, cada momento del amor Cuando la vi pasar junto a mi, yo sabía que ella era para mi Ella tan linda, ella tan preciosa, es una nena deliciosa Le dije que quería conocerla bien, yo sabía que ella era mi mujer Cada momento que paso contigo, cada momento de los dos Cada momento que paso contigo, cada momento del amor Para que voy a negar esto que siento, si esto es el amor Amor, amor, eres un sueño que se hizo realidad en el momento En el momento en que me perdí, en uno de tus suaves besos Cada palabra, cada beso, cada abrazo, contigo amor Cada momento que paso contigo, cada momento del amor Cada momento que paso contigo, cada momento del amor Cadaσιimo menos cuyo Gracias.